Nuevamente los usuarios de transporte urbano volvieron a sufrir los caprichos de este sistema viciado y con pocos o ineficientes controles. En esta oportunidad, Autobuses Santa Fe fue quien dejó a pie a los pasajeros. Con las herramientas me parió de trabajo acá. Con las herramientas. ¿Hasta dónde ibas? Hasta Poyeo. ¿Me sientes enteras? Sí. ¿Ahora tenés cómo irte? En el chame, no me. ¿Cuánto te sale hasta allá? No, ni idea. ¿Hay plata? Poca. Y voy a cobrar. Y estamos sin platito. ¿Y lo dejaron varado acá? Y bueno, ahí estamos, hace como una hora ya. ¿Qué pasa? ¿Se vuelve a casa? Y sí. Esperaremos mañana. ¿En trepis? En trepis. A pagar todos juntos, mejor. A trabajar, sí. Es la única forma. No queda otra. ¿Cuál? Son una mierda, mira. Me tuve que venir caminando de allá para acá, así, cruzando toda la simbolación. ¿Cuántas cuadras? Y calcula, deben tener seis cuadras, más o menos. Dos pesos. Sí. Bueno, ¿y hasta dónde tenés que llegar? Y yo voy y trabajo en la ruta 20. Así, imagínate, me tengo aquí y estar allá y... Así, bueno, me tuve que ir teniendo un remi y bájame en el centro. Y ahí tome el colectivo que voy y estar allá. Bueno, todo una travesía. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de esto? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es un desastre. Un verdadero desastre. Le queremos un montón. El aumento del colectivo, sé que no le sustenta lo suficiente para que nos atiendan un poco mejor, ¿no? Un poco mejor, nada más. Cuénteme ahora, ¿cómo va a ser? Sí, nos llevemos un remi, no sé. O no irán al colegio. No hay alternativa o... Un remi esta vez sale 80 pesos, 70 pesos. ¿Está en condiciones de pagar eso? No, no, no. Así que no irán al colegio. Y ahora me viene a buscar mi jefe a... Me dijo que me vayan a buscar acá, pero hay que esperar. Bueno, zafaste. Sí, me diga que tengo un jefe como el Puglento.